... Bueno, hacerme un balance de la campaña de este torneo del equipo. Bueno, como sabemos la campaña no fue muy buena, pero yo lo que rescato de este equipo y de la gente, el apoyo, sabemos en qué situación está Independiente, la tenemos que atravesar, la estamos atravesando, y creo que todos juntos vamos a salir de esto. Si bien los resultados futbolísticos no son del todo buenos, pero los vamos a esperar y siempre vamos a estar acá bancando al equipo. Si el ISKI tiene que continuar el próximo semestre, ¿cómo lo ves? Sí, tiene que continuar, porque en los momentos malos que nadie quería agarrar Independiente, él dijo que sí, lo agarró, yo lo banco. Bueno, muchas gracias. Contame qué te pareció la campaña. La campaña es un equipo en formación, o sea, todo lo que tenemos que ver lo tenemos que ver en formación de equipo, ¿sí? O sea, está todo en proceso. Vos fijate que tenemos como ejemplo San Lorenzo, ¿sí? Que fue en ascenso. Yo creo que estamos teniendo la posibilidad y la única posibilidad de no vender más jugadores por lo menos en los próximos tres años. Y vas a ver que esto va a nivelar para arriba. ¿El ruso se tiene que quedar? Es resultadista el fútbol argentino. No podemos decir que se tiene que quedar o se tiene que ir. Vos sabés que si pierde cinco o seis partidos seguidos, se tiene que ir. Porque es así. El fútbol argentino es así. Pero ahora el semestre que viene tiene que arrancar él. El semestre que viene tiene que arrancar él. Tiene que demostrar que con estos pibes puede hacer algo importante en este club histórico. ¿Dónde pensás que tiene que reforzarse independiente? En el medio. En el medio porque no tenemos abastecimiento de pelota para los delanteros. Tenemos un solo delantero, dos delanteros nada más. En la defensa nos podemos estructurar y jugar como juega el ruso, con cuatro en el fondo. Pero en el medio tenemos que tener gente que pueda llegar al gol. Porque con un solo delantero no se puede. Bueno, contame qué te pareció la campaña del equipo hasta ahora en el 2023. Muy flojita. Para mi opinión, muy flojita. Creo que tenemos un poco más de recursos, hasta un poquito más arriba. ¿El ruso tiene que continuar el semestre que viene? Sí, por supuesto. Teniendo mucho más material, no mucho, un poquito más de material. Yo creo que podemos estar mucho más arriba con el equipo. ¿Y a quién tienen que traer? ¿Por qué puesto? Uno o dos defensores que ordenen un poquito la defensa y una referencia buena de área, me parece. Y un enganche. Un enganche de los viejos que pare la pelota y distribuya. Contame qué te pareció la campaña del equipo en lo que va adelante. Mala. Sinceramente mala. Estamos a tres puntos de los puestos de abajo. Hubo partidos, se jugó bien. Tigre, Lanús, que merecimos más argentino. Pero me parece que la campaña es mala y necesitamos refuerzos. Sí o sí, para lo que viene necesitamos cuatro refuerzos o cinco refuerzos. ¿Y qué puede ser? Central, lateral derecho, otro nueve más y alguien en el medio. Pero también subiría más pibes. Atencio, Martínez y algo. Bueno, ahora está lesionado. Santi López le daría más minutos. Osa le daría más minutos. Zaya está jugando ahora, le daría más minutos. Empezaría a dar más minutos a los pibes si no puede llegar nadie. ¿Y el Russo tiene que seguir? Para mí sí. Con lo que tiene, me parece que hace lo que puede. El problema para mí no es del técnico. Estuvo Eduardo Domínguez, estuvo Monzón, estuvo Tilitano. Las campañas fueron más o menos todas las mismas. No creo que sea un problema del DT, sino que nos faltan jugadores con un poquito más de jerarquía. No te digo para salir campeón porque no estamos para salir campeón. Hay que vivir la realidad. Pero me parece que le falta un poco más en algunos partidos que estaban para ganar, para cerrarlo. Yo creo que con jugadores de experiencia y jugadores un poquito mejores que los que tenemos, podemos andar mejor. Muchas gracias. No, pará, me vas a opinar. ¿Cómo viste la campaña de Independiente en este año? La verdad, bastante mala. O sea, para mi gusto un desastre. Dijeron que iban a hacer un montón de cosas nuevas y no, más de lo mismo. Solo vemos reformas a nivel edilicio, pero cambios contundentes ninguno. ¿En cuanto al equipo, crees que hay que reforzarse? ¿En qué puestos tendría que reforzarse? Sí, sí, tendrían que reforzarlo. O sea, tener por lo menos algo de delantera bien fuerte y la defensa ahí medio floja también. Es todo, básicamente. Rey es el único, es nuestra estrella. ¿Y si el Isky? ¿Tiene que seguir? Hace lo que puede, creo. Creo que hace lo que puede. Para mí, no sé, no lo quiero castigar solo a él. Creo que tampoco tiene con qué. ¿Tiene que seguir el próximo semestre? No sé. Da lo mismo, ¿quién? Si los cambios no se dan. Muchas gracias. Bueno, contame un poquito, ¿qué te pareció la campaña del equipo, por lo menos en este primer semestre del año? Hasta el momento bastante irregular, con algunos momentos buenos y otros con algunas actitudes tácticas deficientes. Por ejemplo, los centrales a veces cierran para adentro o hay poco juego colectivo. Pero confío en que se va a mejorar y que con los refuerzos que pueden llegar a venir, el ruso va a seguir armando un buen plantel para el próximo campeonato. ¿En qué puesto se tiene que reforzar? Entiendo que mínimo tiene que traer un central, un volante, un volante ofensivo y algún delantero, porque creo que Cauterucho, si bien es un buen jugador, es un poco lento para la categoría, pese a que es el jugador que nos dio tantos goles en este campeonato y lo reconozco. Pero necesitamos un poco más de jerarquía en el plantel. Bueno, hablaste del ruso. ¿Tiene que seguir el semestre que viene? Creo que sí, que hay que darle continuidad para que pueda desarrollar y elaborar un plan durante un año mínimo, medio entero, para que el equipo pueda rendir en las condiciones que él quiere. Si no, cualquier técnico que venga va a fracasar si no tiene tiempo suficiente. Ahora te voy a molestar a vos. ¿Cuál es el jugador de los que llegaron en el último mercado de pases que más te gustó, que más te interesó? Cauterucho me gustó. Cauterucho. ¿Y dónde tiene que venir alguno más? ¿En qué puesto de la cancha? Y... no sé, ¿qué hablamos de vos? De la que parezca. No sé. De la que parezca. No sé. De la campista. De la campista. Gracias.